Y el reloj de cuerda suspendido y el teléfono desconectado En una mesa dos copas de vino y a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos y a la noche se nos fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó lugar que no anduviera en ti Jesús, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Jesús, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Que no acaba esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Jesús, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Jesús, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó No quedó un lugar que no anduviera en ti Jesús, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Jesús, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Que no acaba esta noche ni esta luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Jesús, ternura, que derroche de amor, cuanta locura Jesús, tu lugar, que de noche y amor, cuanta locura Jesús